Es la primera ocasión que el Sindicato de Empleados, Trabajadores y Similares del Honorable Ayuntamiento con Registro 003 celebra bodas colectivas en conjunto con el Registro Civil en el puerto de Salina Cruz. Mario Alberto Trapaga Gómez, actual secretario general, expresó que el fin de este evento es que los trabajadores y jubilados pertenecientes al sindicato den formalidad y legalidad a sus matrimonios. Vamos a hacer unas bodas colectivas ya que está el mes de las bodas. Sí, sí, es la primera vez ya que se acercaron los compañeros que querían casarse. Para poder asegurar bien a sus parejas en cualquier cuestión. Por medio del comité de este sindicato se pudo gestionar los recursos para la celebración de este evento, ya que todos los trabajadores cooperaron monetariamente. Pues le quisimos organizar aquí este evento para ellos, ya que algunos son fundadores que ya son jubilados de aquí del sindicato. Trapaga Gómez manifestó que esta celebración no sea la única ni la última dentro de sus agremiados y que sea año con año que se festeje este tipo de eventos. Esperemos que esto sea a partir de hoy, sea cada año, que le celebremos también otra de las bodas colectivas para los compañeros y compañeras que quieran casarse aquí. Es un total de cinco parejas que conforman el grupo de bodas colectivas celebradas por el sindicato 003, siendo el primer oficial del registro civil, Carlos Demetrio López Mier, encargado de llevar la ceremonia oficial y declarar como recinto para la celebración el salón perteneciente al CETCHA. Si ustedes se dan cuenta, son cinco compañeros del sindicato, ¿no? Tanto compañeras o compañeros. Una de las parejas que le dio legalidad a 10 años de Unión Libre comentó para Meganoticias la importancia legal de un documento ante una situación de riesgo, así como también hicieron la invitación a participar en los futuros eventos. Es más importante tener un documento que nos ampare ante la ley y sobre todo pues ya era justo y necesario, ¿no? En seguridad pública, pues por el riesgo eminente de todos los días que sale uno a trabajar y pues no sabe uno si va a regresar a su hogar, ¿no? Y en la situación jurídica, pues cómo va a quedar nuestra pareja, ¿no? En qué situación legal puede quedar. Pues es primera vez que se hace por parte del sindicato y le estoy muy agradecida y que se animen las demás parejitas. Que se animen las demás parejas es bonito. Ya después de varios años de vivir en concubinato, que se legalicen más bien, ¿no? Informo para Meganoticias, Perla Ochoa. ¡Gracias!